Soy David, arquitecto técnico y diseñador. Hace unos años surgió en mí la necesidad de expresar mi forma de entender la arquitectura y el diseño como un todo. Es por ello que creé Minimal Studio. Un estudio multidisciplinar el cual no se encasilla en una única disciplina como podría ser la arquitectura, sino que pretendemos diseñar y crear cualquier cosa que tenga cabida en nuestra mente, ya sea una vivienda, mobiliario o producto. Los proyectos que desarrollo se caracterizan por su sencillez visual, en la que destacan los materiales puros sin tratar. De hecho, si analizamos nuestra imagen corporativa, podemos apreciar que su composición es el resultado de nuestra filosofía, en la que la principal premisa es menos ser más. Igual que cada proyecto es diferente en cuanto a situación, ejecución o función, también lo son las necesidades y posibilidades de nuestros clientes. Lo que sí destacaría en todos y cada uno de ellos es el resultado perfeccionista y detallista que se busca. Y esto diría yo en nuestra seña de identidad, la implicación en el detalle. Ya que en Minimal Studio, sin detalle, no hay proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!